Chuck estaría de acuerdo con la idea de que para entender la cultura, primero debes responder algunas preguntas fundamentales de la vida. Saben, el viernes estuve hablando con mi hija antes de venir aquí. Yo vivo en Colorado Springs y, por cierto, tengo tres hijas. Una de 10 años, y sí, muchas gracias. Diez, ocho y seis años, esas son sus edades, así que saben lo que eso significa. Todo en mi casa es de color rosado. Y la canción Libre Soy de Frozen, he tenido que escucharla todos los días durante dos años. Mi hija menor se me acercó y me dijo, papi, aprendí a tocar Libre Soy en el piano. Pensé, no puede ser, ahora también me toca quemar el piano. Bien, el punto es que estaba hablando con mi hija de seis años y le dije, voy a ir a California y voy a hablar en una iglesia en la que están haciendo una gran serie acerca de las grandes preguntas de la vida. Y me dieron esta pregunta de la moralidad o la autoridad, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Y ella me dijo, papi, pero eso lo determina Dios, así que allí lo tienen. Ese es todo mi sermón. Y saben, creo que muchos de nosotros pensamos que es así de simple y creo que en cierta medida lo es. Pero creo que los cristianos se sienten mucho más cómodos dando respuestas que luchando con las preguntas. Y estas preguntas, las grandes preguntas de la vida, no son preguntas pequeñas. Filósofos a lo largo de la historia han llamado a esta la pregunta definitiva. Artistas y pensadores han luchado con preguntas de significado y propósito. ¿De dónde venimos en la historia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? De hecho, Leo Tolstoy, el gran escritor ruso, fue una de estas personas que luchó con estas preguntas y él se formuló siete preguntas diferentes. Y dijo, si no puedo encontrar respuestas a estas siete preguntas, voy a quitarme la vida. Eso fue lo que dijo. Y adivinen qué hizo. Se volvió cristiano, no sean tan pesimistas. Esto es algo que hacen todos los humanos. No es algo que hacen solo los filósofos, los pensadores y los artistas. Todos lo hacemos, luchamos con estas preguntas. Y es una de las cosas que nos hace diferente los animales. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Sus mascotas no luchan con esas preguntas. Tu perro no va por ahí preguntándose, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Los gatos no se preguntan, ¿irán los perros al cielo? Esas no son preguntas que los animales se hacen. Lo único que les importa a los animales es, ¿qué van a comer? ¿Cuándo van a dormir? ¿Y cuándo tendrán a su próxima pareja? Y sé que eso suena como los estudiantes de secundaria. Pero, somos más humanos cuando luchamos con estas grandes preguntas. Permítanme darles tres razones por las cuales estas preguntas son importantes. Primero, la primera razón es porque determinan cómo vivimos. Determinan cómo vivimos. Podríamos pensar que estas grandes preguntas, que estas reflexiones filosóficas, isotéricas que tenemos acerca de ellas, no tienen ningún impacto en nuestra vida. Pero aquello que valoramos, aquello que atesoramos, es lo que se ve en nuestra vida. Hay una frase que necesitas saber. Tal vez ya la has escuchado, pero si no, es esta. ¿Están listos? Las ideas tienen consecuencias. ¿No es así? Y cuanto mayores las ideas, mayores las consecuencias. Y no hay ideas más grandes que aquellas acerca del significado de la vida, acerca del bien y del mal, acerca de la autoridad de Dios, del cielo y del infierno. Estas son las preguntas más grandes que existen. Las ideas tienen consecuencias. Y tienen consecuencias en dos niveles. Lo que creemos acerca de esto, primero, impacta cómo vivimos como individuos. Uno de mis mentores lo decía de esta forma. Tal vez no vivas aquello que profesas, pero vivirás aquello que crees. Las ideas tienen pies. Caminan de nuestro cerebro a nuestra vida. Y determinan cómo vivimos y cómo tomamos decisiones y cómo vivimos con otras personas, lo que compramos y muchas otras cosas. Pero estas ideas acerca de estas grandes preguntas no solo afectan cómo vivimos como individuos, también impactan cómo vivimos como culturas. Chuck Colson lo diría de esta forma. Él diría, la cultura no es otra cosa que el operar de un culto. Ahora, no estamos hablando acerca de esos cultos, de esos ritos extraños que hacen algunas personas, sino un culto en el sentido de nuestras creencias más profundas. Entonces, una cultura es el operar de todas nuestras creencias más profundas. Y cuando tú operas en tus creencias y otra persona opera en las suyas, cuando éstas se unen, crean un culto, el mundo en que vivimos. Y si lo piensas, ahora mismo vivimos en una cultura donde hay muchas de estas grandes preguntas y dilemas morales que enfrentamos. Dilemas acerca de la definición de qué significa ser uno de nosotros. Preguntas acerca del aborto van más profundo a la pregunta de la identidad, ¿cierto? Cuando hablamos acerca de los no natos, la pregunta es, ¿qué son los no natos? ¿Forman parte de la familia? ¿Qué le da valor a los humanos? ¿Qué nos da propósito y significado? Las preguntas acerca del matrimonio van a la pregunta fundamental acerca del bien y el mal, ¿y quién lo determina? Incluso preguntas acerca de relaciones internacionales, personas al otro lado del planeta que tienen perspectivas diferentes a la nuestra. Algunas veces una perspectiva tan diferente que quieren lastimarnos o nosotros a ellos. Hablo acerca de conflictos internacionales. Todo esto regresa a estas preguntas definitivas. Así que estas grandes preguntas son importantes porque determinan cómo vivimos. La segunda razón por la que son importantes es porque son inevitables. Tal vez no quieres hacerte estas preguntas, pero déjame ponerlo de esta forma. Tal vez no te hagas estas preguntas, pero las respondes en la forma en que vives. No puedes escoger no lidiar con la moralidad porque tomas decisiones morales todo el tiempo. No puedes escoger no lidiar con el significado porque vivimos nuestra vida en base al significado. Vivimos en una cultura que intenta suprimir estas preguntas. Pensamos bien, eso es cuestión de creencias personales y no quiero lidiar con eso. Pero sabes, como alguien dijo, estas creencias son algo así como balones de playa en una piscina. Sabes, puedes intentar suprimirlo, pero pasará volando por tu cabeza. Puedes intentarlo. ¿Y cuándo aparecen volando por tu cabeza? Aparecen volando en los momentos de crisis. Aparecen en momentos que hemos sido profundamente lastimados. Cuando tuvimos un gran fracaso. Algunas veces cuando tuvimos un gran éxito. Saben, cuando Chuck Colson vino a Cristo, fue de hecho en un momento de gran éxito. Él había dirigido la campaña para el entonces presidente Richard Nixon. Él había ganado esta enorme victoria y él había orquestado la mayor parte de ella. Y él estaba en la cúspide de su carrera en sus 30. Y él dijo, esto es todo lo que hay. No hay nada más. Saben, escuchamos a celebridades, a héroes, atletas, luchando con la misma pregunta. Así que es inevitable. La tercera razón por la que estas preguntas son importantes es porque están conectadas. ¿Cómo respondes una de estas preguntas? Afecta el cómo respondes las demás. Oz Guinness habló al respecto hace algunas semanas. Él dijo que si... Estaba hablando acerca de la pregunta del origen. Que si la historia darwinista acerca del origen del mundo es verdad. Que somos solamente producto de la suerte. Y de eventos ocurridos al azar. Que no hay una mente, un propósito, un Dios detrás del origen del mundo. Entonces, eso impacta la pregunta del propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Si no hay un propósito para todo, ¿cómo puede haber un propósito para mí? ¿Tiene eso sentido? La pregunta que veremos el día de hoy, la moral, se ve afectada por la forma en que respondemos las demás preguntas. La semana anterior, Tom habló acerca de la pregunta del destino. En los años 70, había una banda británica llamada los Sex Pistols. Que cantaban una canción que decía algo como esto. Si no existe el futuro, no existe el pecado. En otras palabras, si no voy a enfrentar un juicio luego de morir, entonces no existe ninguna demanda moral mientras viva. Ahora, una cosa es cuando ellos lo cantan y otra cuando lo ves reflejado en la vida cotidiana. Lo cual, a una hora de distancia de donde yo vivo, lo vimos en la vida real el 20 de abril del 1999. No sé si recuerdan esa fecha, o tal vez recuerdan este nombre. Escuela Secundaria Columbine. La primera masacre en ocurrir en una escuela secundaria, y por supuesto, cuando algo así ocurre, la gente se pregunta, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué habrían de hacer algo así? Y había muchas teorías. Una de ellas era que eran víctimas de ebulismo, que fue una reacción ante el abuso. Pero se comprobó que no era verdad. Lo que sí se comprobó es que Dylan Kleeple y Eric Harris, dos chicos que se sumergieron profundamente en una oscura filosofía llamada el nihilismo, que la vida no tiene significado ni propósito, así que tengo que imponer mi voluntad en este lugar insignificante. Así que entraron a aquella escuela y le quitaron la vida a muchos otros, y si lo piensas, lo que ellos creían es que cuando mueres, mueres. Vives y mueres, y eso es todo. Y si eso es verdad, entonces a quién tendrán que enfrentarse si se quitan la vida luego de asesinar a otras personas, ¿cierto? Y a eso nos referimos al decir que las ideas tienen consecuencias. Así que estas grandes preguntas determinan cómo vivimos, son inevitables y están conectadas. De hecho, están muy conectadas. De hecho, permíteme repetir algo que dijo Os Guinness hace algunas semanas. Él dijo, podemos hablar acerca de las creencias, y si lo hacemos, hay cientos de miles de ellas. Pero lo que resulta muy interesante es que todas ellas encajan en diferentes familias. ¿Recuerdan que hablo acerca de diferentes familias? Tenemos la familia de la fe judeo-cristiana. Aquellas creencias que responden a esta pregunta apuntando a la existencia de un Dios que creó el mundo y se revela a sí mismo a través de las Escrituras, ¿cierto? Así que esta es una familia de creencias. Y luego tienes la familia de creencias secularista. La familia secularista de creencias sería el ateísmo, el materialismo, que dice, no existe un Dios que creó el mundo. El mundo es solamente un lugar físico y no existe un aspecto metafísico sobrenatural del mundo. Solamente lo que puedes ver, escuchar, sentir, y que cuando mueres, mueres. Esa es la familia secularista. Y luego tienes la otra familia, la cual él llamó la familia oriental, porque tiene su base en religiones orientales, como el hinduismo, el budismo. Y estas son las creencias que no solamente dicen que Dios somos todos nosotros, todos somos Dios, no hay un Dios ahí arriba, tú eres Dios, yo soy Dios, y todos formamos una unicidad. Y por cierto, no son solamente las orientales, el hinduismo y el budismo. También podríamos decir que existe un opraísmo. Esa religión de la nueva era que podemos ver en los países occidentales. Así que tenemos tres diferentes familias de creencias y todas responden a estas preguntas de forma diferente. Ahora, la familia secularista y la familia oriental son muy diferentes casi a todo nivel. El secularismo piensa que existe solamente el mundo físico. La familia oriental piensa que solamente existe el mundo espiritual. La fe secular cree que lo espiritual es una ilusión. Y la fe oriental, la nueva era, cree que lo físico es una ilusión. Son muy diferentes. Pero están de acuerdo en una cosa, fundamentalmente. Y es la pregunta que estamos haciéndonos el día de hoy, la moral o la autoridad. Porque ninguno de estos dos tipos de fe cree en un Dios fuera del universo. Y si no podemos buscar fuera del universo nuestras obligaciones morales, si no podemos ver hacia afuera, el único lugar restante es hacia dónde. Hacia adentro. Si allá afuera no hay alguien que sea la autoridad, entonces debemos confiar en nosotros mismos. Así que lo que haremos será ver esta pregunta de la moral comparando la familia bíblica, la historia bíblica acerca de la autoridad moral con las que encontramos en las otras dos familias de fe. Ahora, hay un par de formas en las que podemos ver la imagen bíblica de la autoridad moral. Una de ellas es estudiar todos los versículos en los que Dios dice algo acerca de la moral y su expectativa moral hacia nosotros. Y créanme, hay muchos de esos. Esa es una de las cosas que podríamos hacer. De hecho, permítame leerte un versículo que resume la expectativa moral de Dios y el diseño moral para el mundo. Este resume todos los demás. Se trata de Miqueas 6.8. Voy a leerlo. Oh pueblo, el Señor te ha dicho. Voy a detenerme aquí. ¿Está bien? ¿Escuchaste lo que dice? Él te ha dicho a ti. No, nosotros le hemos dicho a Él. Así que esa es la dirección de la moral desde la perspectiva bíblica. Dios, de hecho, nos ha dicho a nosotros. Y el Señor exige algo de nosotros. ¿De qué se trata? Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Así que ahí tienes la expectativa moral de Dios. Una exigencia moral sobre nuestras vidas. Pero en este momento no quiero que estudiemos todos estos versículos bíblicos. Quiero que veamos un enfoque diferente. Porque la Biblia por sí misma nos ofrece un gran panorama. Así que en lugar de ir versículo por versículo, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que el panorama bíblico nos dice acerca de la autoridad moral de Dios? ¿Y cómo se compara a las otras familias de fe? ¿Está bien? Ahora dirás, John, ¿verás toda la historia de la Biblia en los próximos 20 minutos? Bien, más o menos. Sabes, puedes resumir toda la historia de la Biblia en cuatro capítulos. Estos son los cuatro capítulos de la historia bíblica. ¿Están listos? El capítulo uno es la creación. El segundo capítulo de la historia es la caída. El tercer capítulo es la redención. Y el cuarto capítulo es la restauración. Tal vez recuerdes que John habla respecto hace algunas semanas cuando dijo que las grandes historias te dicen de dónde vino todo, qué fue lo que salió mal y cómo lo arreglas. Y eso es lo que tenemos. La creación, la caída, la redención y la restauración. Así que allí están los cuatro capítulos. Veamos estos cuatro capítulos. Vamos a iniciar con la creación. Solamente voy a darles la introducción del capítulo de la creación. ¿Están listos? Este mundo le pertenece a Dios. Esa es toda la introducción. La historia de la creación en la Biblia asume que el mundo le pertenece a Dios. Dios no viene a visitar tu mundo. Tú vives en el mundo de Dios. En el principio, Dios creó. De hecho, si quieres el concepto teológico sobre el cual está basada la historia completa de las Escrituras, es que Dios está a cargo de todo. Y este es su mundo. Y la palabra polisilábica del millón de dólares es soberanía. ¿Está bien? De hecho, Dios está tan a cargo que nada existe a menos que Él quiera que exista. ¿Recuerdas cómo va la frase? Dice, y Dios dijo, hágase, y así fue hecho. Dios está a cargo. De hecho, Dios está tan a cargo que incluso nada le obedece. Él le habla a la nada y le dice, sé algo, y la nada dice, hecho. Dios está a cargo. Así que el mundo es un lugar bajo la autoridad de Dios. Es el mundo de Dios. Así que el capítulo de la creación nos dice que Dios es la autoridad sobre el mundo. Y eso incluye la autoridad moral sobre el mundo y todo lo demás. Ahora, ¿qué tal si vemos estas otras familias y decimos que no existe un Dios allí afuera? Entonces, el único lugar restante para buscar las normas morales, las obligaciones morales, no es allí afuera, sino es aquí, adentro. Tengo que buscar adentro. Y estas dos familias están de acuerdo con esto. De hecho, Paul Kurtz, quien ayudó a escribir lo que se llama el Manifiesto Humanista, no sé si alguna vez han escuchado de ese documento, pero fue un grupo de humanistas, secularistas, ateos, darwinistas y evolucionistas que intentaron crear una visión de la sociedad y lo han hecho tres o cuatro veces. El más reciente creo que fue el Manifiesto del año 2000. Creo que ha sido la última vez que lo han hecho. Paul Kurtz fue el editor en esa ocasión y él dijo, escuchen, los humanos no deberían buscar más allá de sí mismos para encontrar salvación. Lo que el humanismo nos enseña es que debemos manejar nuestro valor y nuestra compasión para realizar nuestras más grandes aspiraciones. En otras palabras, no busquemos a Dios. Si va a suceder, depende de mí. La familia oriental es muy similar. De hecho, en una ocasión tuve una conversación que ilustra esto. Tuve la oportunidad hace varios años. Fui en varias ocasiones a Australia y a Nueva Zelanda. Y la primera vez iba a Nueva Zelanda y recibí un correo de quien entonces era mi jefe. Y me dijo, John, ¿te gustaría ir a hablar a Nueva Zelanda? Le respondí, déjame orar al respecto. Sí, lo supe de inmediato. Supe de inmediato que era la voluntad de Dios. Y la única cosa que me preocupaba es que es un largo camino hasta Nueva Zelanda desde aquí. Saben, ese es un viaje muy largo. Y han hecho los asientos de los aviones cada vez más y más pequeños. Yo me estoy volviendo cada vez más grande. No es para nada gracioso. Y en el viaje de regreso conseguí un asiento en la fila de salida de emergencia para tener un poco de espacio para los brazos. De hecho, no estuvo tan mal. Tuve diez días excelentes. Y cuando llegó la hora de regresar, no conseguí el asiento en la fila de salida de emergencia. Así que me tocó ir con el resto de la manada. Así que vi a la señora con la que me iba a sentar y dije, bien, si voy a estar sentado junto a ella durante las próximas doce horas en contra de mi voluntad y la suya, debería al menos decir hola. Así que le pregunté, ¿hacia dónde se dirige? Y ella dijo, voy hacia Orlando. Le pregunté, ¿en serio? ¿Qué hay en Orlando? Y ella me dijo, voy a una conferencia de Avatar. Le pregunté, ¿y eso qué es? Y empezó la conversación. Se convirtió en una conversación de tres horas. Ella dijo, una conferencia de Avatar. Es una conferencia que te enseña cómo encontrar tu verdad. Le pregunté, ¿qué se refiere con su verdad? Me dijo, vivimos en una sociedad en la que todos quieren imponer sus opiniones, especialmente la gente religiosa. Y todos quieren decirnos qué creer, pero todos tenemos la verdad dentro de nosotros. Y esta conferencia te enseña cómo encontrar la verdad que está dentro de ti. Ahora, lo primero que pensé fue, señora, ¿por qué está viajando medio mundo para que alguien le diga que la verdad ya está dentro de usted? Si le enviaran un correo electrónico, se podría ahorrar un par de miles de dólares. Pero no digo lo primero que me viene a la mente, no siempre. Y empezamos a conversar y ella me dijo, John, mira dentro de ti, mira dentro de ti. Ahí está la verdad. Le dije, un momento, ¿qué tal si veo adentro y está confuso y oscuro o solitario? Y ella me dijo, mira más profundo. Y así que empezamos. Fue muy interesante. Y finalmente entendí de qué se trataba. Creo que ella no lo había dicho, pero luego de una hora, ella me miró y me dijo, John, es que no lo entiendes. Tú tienes toda la verdad dentro de ti, porque tú eres Dios. Y yo soy Dios. Y aquel asistente de vuelo es Dios. Ahora, créanme, me han llamado todo tipo de cosas en mi vida. Pero esa fue la primera vez que, no sé si alguna vez te han llamado Dios, pero es bastante incómodo. ¿Qué debes responder cuando alguien te dice Dios? ¿Acaso debes decir, gracias, es algo muy incómodo? Y me puse a pensar, si yo fuera Dios, ahora mismo estaría en primera clase. Verán, ambas familias de creencias, tanto la secularista como la familia oriental, no tienen nada externo hacia lo cual apuntar. Así que la respuesta a la autoridad moral somos nosotros. Tenemos la opción de ver hacia afuera o buscar hacia adentro. Veamos por un momento esta última opción. ¿Cuál es el problema de ver hacia adentro? Bien, ¿qué tal si vemos hacia adentro y lo que encontramos es de hecho violento? ¿O triste? ¿Cierto? De hecho, le pregunté a la señora, le dije, un momento, supongamos que usted tiene la razón, y al ver hacia adentro, descubro que lo justo y correcto para mí es torturar a bebés por diversión. La gente de enfrente nos volteó a ver, ¿sabes? Creo que tenía que hablar en voz baja. Y ella me dijo, pero no lo crees. Yo le dije, tiene toda la razón, definitivamente no lo creo. Pero mi punto es que, ¿sabes? Yo leo el periódico y algunas veces cuenta historias acerca de personas que piensan que su placer personal es el bienestar definitivo. Y viven por su placer definitivo, incluso si esto significa maltratar a otras personas. Yo creo que eso no está bien. ¿Qué piensa usted? ¿Ven a lo que me refiero? ¿Qué tal si vemos hacia adentro, saben? Decirle a las personas que busquen dentro de sí mismas verdades morales, es como enviar a personas al desierto con una brújula que apunte siempre hacia ellos. Una brújula que apunta siempre hacia ti significa que estarás siempre perdido. Una brújula funciona porque apunta hacia algo que no cambia, algo fijo en otro lugar. Y desde ese punto puedes orientarte. Estas dos familias no ofrecen nada a través de lo que podamos orientarnos. El otro problema de ver hacia adentro es que lo que está dentro de mí, lo que está dentro de ti, a veces pueden chocar. No es así. Y esto es lo que ocurre. ¿Qué haces cuando algo que está dentro de ti choca con algo que está dentro de alguien más? ¿Quién tendrá la razón definitiva? Friedrich Nietzsche, el reconocido ateo, nos dice esto. Sin Dios no existe el bien o el mal, solamente el poder. ¿Quién tendrá la razón? El más fuerte. ¿Han escuchado la frase, el poder da la razón? Tal vez algunos de ustedes se preguntan en un momento. Existen muchos ateos que tienen moral. Hay muchos hindúes que tienen moral. Y sí, yo no estoy discutiendo eso. Y obviamente, es verdad que hay muchos ateos que son mucho más morales que muchos cristianos que conozco. La pregunta no es, ¿puedes ser ateo y ser moral? La pregunta es, ¿puedes explicar la moralidad siendo ateo? Es decir, ¿tienes alguna razón para ser moral? De hecho, C.S. Lewis, quien escribió un libro llamado Cristianismo Puro, en el primer capítulo de ese libro dice esto. Dice, la idea que todos creemos en el bien y el mal es una pista de que existe Dios. Es una clave para el significado del universo. Él dice, si alguna vez conoces a alguien que dice ser un relativista, que dice, lo que es verdad para ti es verdad para ti, lo que es verdad para mí es verdad para mí. Eso es lo que debes hacer. Déjalos solos por un tiempo. Si los dejas solos por un tiempo, ¿qué es lo que van a decir? Dirán, tú estabas equivocado. Y tenías que haber sabido que no tenías que haberme dejado solo. Tenías que haber sabido que estabas equivocado. Así que ese es el capítulo de la creación. El capítulo de la creación, en resumen, nos dice que existe un Dios que nos da obligaciones morales. El segundo capítulo de la historia bíblica es la caída. Y el capítulo de la caída dice que no solamente existe un Dios que nos da obligaciones morales, sino que hemos fallado en cumplir esas obligaciones morales. La Biblia no está vacilante con respecto al estado de la humanidad delante de Dios, quien es santo y demanda que seamos moralmente correctos, sino que dice cosas como esta, pecadores. No vacila con respecto a esto. Especialmente Pablo en Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos sido destituidos por esas obligaciones morales. Y la paga de ese pecado, en Romanos 6, nos dice Pablo, es la muerte. Que por esto, de hecho, merecemos el castigo de Dios sobre nosotros. Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos para nada bien. Ahora, no nos gusta utilizar estas palabras. Acabo de encontrar un buen libro, y por cierto, no estoy leyendo mis mensajes de texto. El libro está aquí. Quiero citarlo. De un periodista del New York Times, que siempre disfruto leer. No siempre estoy de acuerdo con él, pero creo que es muy inteligente. David Brooks. Y David Brooks tiene un nuevo libro llamado El Camino hacia el Carácter. Y en este libro habla acerca de cómo debemos reincorporar la palabra pecado a nuestro léxico. Yo no sé cuál sea su lealtad espiritual en este momento, pero eso es lo que dice. Dice, ya no hablamos más acerca del pecado. De hecho, él dice esto. La única ocasión en que hablamos acerca del pecado es cuando hablamos acerca de postres. Pero necesitamos el pecado. Quiero que lean lo que escribió. Y es una cita larga. Perdonen, no solo citar frases largas. Pero eso es bastante bueno. ¿Está bien? Dice, el pecado es una pieza necesaria en nuestro mobiliario mental. Porque nos recuerda que la vida es una cuestión moral. Sin importar cuánto intentemos reducirlo todo a una química cerebral, sin importar cuánto intentemos reducir el comportamiento a instintos que podemos registrar como datos, no importa cuánto nos esforcemos por reemplazar el pecado con palabras no morales como error o debilidad, Las partes más esenciales en la vida son cuestión de responsabilidad individual y decisiones morales, como el ser valiente o ser cobarde, honesto o engañoso, compasivo o cruel, si ser fiel o ser desleal. Cuando la cultura moderna intenta reemplazar el pecado con error o insensibilidad, o intentan eliminar palabras como virtud, carácter o maldad, eso no hace que la vida sea más moral. Escucha esta parte. Solamente significa que hemos oscurecido el núcleo moral ineludible de la vida con un lenguaje superficial. Solo significa que hablamos y pensamos de estas decisiones con menos claridad. Por lo tanto, nos volvemos cada vez más ciegos a los retos morales de la vida cotidiana. ¿Nos detenemos aquí para un llamado al altar? Digo, eso es poderoso, ¿no es así? Que necesitamos esta palabra en nuestro vocabulario. ¿Qué pasa de lo contrario? ¿Qué pasa si no seguimos el consejo de David Brooks? ¿Qué pasa si renunciamos a la autoridad moral de Dios? Bien, lo que queda es que si Dios no fuera la autoridad moral, entonces no estaríamos destituidos de esa autoridad moral. Y lo que tendríamos, si ambas familias de creencia adoptan esto, es lo que llamamos evolución moral. La evolución moral es lo que implica que mejoramos cada vez más moralmente. Que nos volvemos más justos, más virtuosos, más bondadosos, más tolerantes. Naturalmente, somos mejores que nuestros ancestros en la categoría moral. ¿Es eso cierto? ¿Somos mejores? Este es un fenómeno real. La idea de la autoridad moral, de la evolución moral. Te daré un ejemplo de dónde puedes verlo en la vida real. Y ocurrió este verano, junto con Anthony Kennedy y su decisión acerca de los matrimonios del mismo sexo, la famosa decisión Ofergebel. Y lo que sea que pienses acerca de los resultados o de los argumentos, si ves su argumento, si observas su opinión, él no argumenta el matrimonio del mismo sexo basado en la Constitución. Él argumenta la evolución moral, que estamos mejorando, que sin duda somos más inteligentes, tolerables y virtuosos. Es lo que él argumenta. Vi la decisión de la corte y luego de un par de semanas pensé, wow, es algo irónico. Que luego de un par de semanas, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y ahora el décimo video, revelándole que la paternidad planificada le hace en secreto a los niños no nacidos. En verdad nos estamos volviendo más morales, nos estamos volviendo más virtuosos. Y lo que ocurre es que cuando adoptamos esta evolución moral como individuos, como culturas, adoptamos lo que llamamos fantasías, utopías. Si dejamos a un lado normas morales en las que fracasamos y pensamos que estamos bien, que no hay ningún problema, entonces lo que tienes es una fantasía. El siglo XX fue el siglo de las fantasías. Y no es ningún accidente que el siglo XX viene después del siglo XIX, y no solo de forma matemática. Porque el siglo XIX fue el siglo en el cual, a lo largo de la civilización occidental, hubo un gran secularismo que tomó el control. La idea de que podemos explicar el universo sin Dios, y Dios no es el creador. Darwin nos ha dado toda la explicación, y Sean habló al respecto hace algunas semanas. Y esa fue la idea. Así que, al inicio del siglo XX y a finales del siglo XIX, había muchos pensadores diciendo que finalmente podemos avanzar como sociedad. Ahora tenemos la iglesia de nosotros mismos y el Dios de nosotros mismos. Podemos inventar una sociedad perfecta. Dos ejemplos. Primero que todo, Karl Marx. Marx pensó, podemos tener la sociedad perfecta a través de la economía. Si todos tienen todo lo que quieren, entonces todos se irán feliz. ¿Funcionó eso? Luego tenemos una visión más oscura de Margaret Sanger y algunos otros llamados eugenistas. Si podemos controlar a los seres humanos como controlamos a los animales, si mantenemos esta raza y esta clase social para repoblar el mundo, si podemos poblar el mundo con mejores personas de mi raza y esta es la idea de los eugenistas, entonces tendremos la sociedad perfecta. Estaban prometiendo una utopía. ¿Cuál de todas estas fantasías funcionó? ¿Cuál de ellas hizo el mundo un mejor lugar? Verán, de eso se trata. Cuando niegas la existencia de un Dios que tiene obligaciones morales y niegas el hecho de que como seres humanos no estamos bien, que nacimos en pecado. Entonces creas un mundo de fantasía que va en contra de la realidad. Y como dijimos antes, ¿las ideas tienen qué? Consecuencias. Y vamos a ser honestos. Las ideas también tienen víctimas. Y esta es la cuestión con estas consecuencias, con estas grandes preguntas, que no se quedan en nuestra vida, sino que caminan y consiguen víctimas. El tercer capítulo de la historia es la redención. El primer capítulo, la creación, dice que Dios tiene obligaciones morales. El segundo capítulo dice que hemos fallado esas obligaciones morales. El tercer capítulo, la redención, nos da buenas noticias. Jesucristo ha cumplido las obligaciones morales de Dios en tu lugar. Ahora, esto te provee una oferta. La Escritura dice que tú tienes una oferta. Una oferta de un intercambio. Y créeme, es el mejor trato que puedes hacer en toda tu vida. Te conviene tomar este trato. Ve a 2 Corintios capítulo 5. Y en el verso 21, verás esto con mucha claridad, explicado por el apóstol Pablo. Y Pablo dice esto. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esa es la oferta. Te conviene tomarla. Tú eres injusto, pero Jesús es justo. Eres desobediente, pero Jesús es obediente. Y él quiere darte su obediencia y tomar tu desobediencia. Él quiere darte su justicia y llevarse tu injusticia. Así que tenemos a un Dios que tiene obligaciones morales para nuestras vidas. Hemos fallado esas obligaciones morales, pero Jesucristo ha cumplido esas obligaciones morales. Y él ha ofrecido dártelas a cambio de tus fracasos. Pero si no hacemos ese intercambio, si negamos las obligaciones morales de Dios, si negamos que hemos hecho algo malo, y si negamos que necesitamos un intercambio, hay otro intercambio en que estas dos familias de fe están sujetas según las Escrituras. Romanos 1 dice esto. ¿Están listos? Han cambiado la verdad por una mentira. ¿Puedo darte dos formas en que esto es evidente en nuestra cultura? La primera forma en que creo que es evidente es que en nuestra cultura hemos perdido el concepto de la verdad, y en cambio, hemos basado todos nuestros planes en el fundamento de la tolerancia. Hemos intercambiado la verdad por la tolerancia. Ahora, la tolerancia es una palabra increíble, pero ha sido muy mal definida. La mejor definición de tolerancia es esta. Fuiste creado a la imagen de Dios, al igual que yo, y te respeto como persona. Honro tu dignidad y tu valor, aun si no estamos de acuerdo. Aun si tenemos diferentes edades, razas o géneros, altura, peso o cualquier otra cosa. Que tú eres valioso y que yo soy valioso, y que aun si creemos cosas diferentes, debemos ser tolerantes con el individuo. Pero en nuestra cultura actual, debido a que creemos que no hay obligaciones morales, significa que todas las ideas son igualmente válidas. Cuando hablamos acerca de ser tolerante con una persona, nos referimos a ser tolerantes con cualquier idea que ellos crean o adopten. Como si todas las ideas fueran iguales. Como si ninguna idea fuera mejor que otra. Recuerdo que una vez tuve esta conversación en una escuela secundaria, hablando con un grupo de estudiantes, y el profesor me dijo, al parecer estás diciendo que algunas culturas son mejores que otras. Pero, no estoy diciendo que las culturas están hechas de mejores personas. Todas las personas son valiosas, pero algunas culturas son mejores que otras. Me dijo, no puedes decir eso. Le dije, acabo de hacerlo. Pero, permíteme explicarte a qué me refiero. La cultura nazi era mala. Sin importar si yo era judío o nazi, aún así seguía siendo una mala cultura. No era algo malo, solamente porque yo estaba del lado equivocado, o del lado correcto del arma de fuego. Era algo malo. Era malo. Y luego usé una frase de Ravi Zacharias. Ahora, ¿qué hay otra? Las culturas que aman a sus vecinos son mejores que las culturas que se comen a sus vecinos. Hemos cambiado la verdad por la tolerancia. Ahora, esa es otra cosa que hemos cambiado, y creo que es aún más engañosa. Hemos reemplazado la libertad con la autonomía. Oz Guinness, estuvo aquí hace algunas semanas, escribió un excelente libro llamado El Suicidio de una Persona Libre. Y en ese libro, él dice esto, y es algo muy cierto. El mayor enemigo de la libertad es la libertad. ¿No es eso algo irónico? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en libertad, sin virtud, la libertad se convierte en una licencia, y esta licencia, de hecho, nos esclaviza. He visto un estudio en más de una ocasión, no sé cómo miden esto, pero al parecer es verdad, que la generación actual tiene mayores niveles de adicción que las generaciones anteriores. Si lo piensas, tiene mucho sentido, ¿sabes? La adicción al sexo, las drogas, la pornografía y el alcohol, a comprar. Somos adictos al Facebook, los teléfonos celulares, el chocolate. Somos adictos al café. Eso está bien, porque eso es lo mío. Pero, ¿qué significa ser un adicto? ¿Son los adictos verdaderamente libres? No. ¿Qué son los adictos? Esclavos. ¿Acaso no es irónico que nuestra definición de libertad nos haya llevado a ser esclavos? Sabes, cuando dices que no hay normas morales, que no hay un diseñador, que no hay un Dios con expectativas para tu vida, entonces la libertad es hacer lo que quieras. Pero no eres más libre cuando haces todo lo que quieres. Eres más libre cuando eres quien fuiste creado para ser. La verdadera libertad viene en relación con nuestro diseñador. El cuarto capítulo es el capítulo de la restauración. La creación dice que existen obligaciones morales. La caída dice que hemos fallado a estas obligaciones morales y al Dios que las creó. El tercer capítulo dice que Cristo cumple esas obligaciones morales por nosotros. Y el cuarto capítulo es, ¿qué ocurre? ¿Hacia dónde se dirige el mundo cuando Cristo vuelva y haga todas las cosas nuevas? Y esto es lo que encontramos. La obediencia de Cristo significa que Él ha recibido la autoridad moral sobre todo el universo. Entonces, Dios tiene expectativas morales. Hemos fallado esas expectativas morales. Cristo cumple esas expectativas morales. Y lo que Pablo escribe es que debido a que Él ha hecho eso, Él ha recibido la autoridad sobre todo el universo. ¿Recuerdas dónde lo dice? Jesucristo fue obediente incluso hasta la muerte. Por lo cual, escribe Pablo, Dios lo ha exaltado grandemente. Y le ha dado el nombre, que es sobre todo otro nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él ha recibido toda la autoridad. Y cómo será en el cielo nuevo y en la tierra nueva cuando entendamos que todo el daño y toda la masacre relacional que hemos creado porque no hemos cumplido con los estándares morales de Dios, todas esas cosas estarán resueltas. Todo lo que ha sido dañado será restaurado. Todas las cosas tristes desaparecerán. Todas las mentiras serán expuestas. Y todo lo incorrecto vendrá a ser nuevamente correcto. Se podría decir que Jesús cumplirá la oración que Él mismo nos enseñó a hacer. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ese es el final de la historia. Todo volverá a la normalidad. Pero ¿cómo vivimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo vivimos? Porque si te preguntas, ¿cuál es nuestro lugar en la historia de la creación, caída, redención y restauración? Estamos en medio de la redención y la restauración. Cristo ya cumplió con la redención. Tal vez todavía no hayas aceptado en tu vida este intercambio. Pero en la historia del mundo, vivimos entre la redención y la restauración. ¿Qué significa el vivir ahora? En un mundo en el que existen obligaciones morales. Y esas obligaciones morales son constantemente rotas. ¿Qué significa? Permítanme hablarle a los cristianos por un momento. Cristianos, esto es lo que no significa. No significa quedarnos amontonados en nuestras guaridas santas. Y fingir ser moralmente superiores. Y ser como los fariseos y los hipócritas. Y lanzar bombas bíblicas a las personas que están fuera de la iglesia. Son peores que nosotros. No es lo que debemos hacer. No funciona de esa forma. ¿Acaso no es cierto que algunas veces pensamos, o vean lo que le están haciendo a nuestro país, a nuestra cultura. Hay mucha maldad allí afuera. Amigos, el terreno está al mismo nivel, al pie de la cruz. Si siendo mendigos hemos encontrado pan, debemos decirle a los otros mendigos dónde encontrarlo. No seamos egoístas. Hemos recibido provisión. No les lancemos bombas bíblicas. ¿Qué debemos hacer? Bien, hay un pasaje que nos habla sobre esto. Quiero que veamos 2 Corintios capítulo 5. Recientemente terminé un libro con un amigo mío. Él y yo lo escribimos juntos. Su nombre es Warren Smith, un buen amigo. Y el título del libro es Restaurando Todas las Cosas. Y allá afuera pueden encontrarlo. Voy a estar firmando algunos libros y me gustaría poder hablar contigo acerca de eso. Se llama Restaurando Todas las Cosas. Y este es el nombre del primer capítulo. Dios ama las redefiniciones. ¿Qué significa vivir entre la redención y la restauración? Los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, nos dan esta redefinición. ¿Has notado cuántas redefiniciones hay en la Biblia que hablan acerca del impacto del Evangelio sobre nuestras vidas? Palabras como renovar, restaurar, regenerar, resucitar, arrepentimiento. No nos gusta, pero está allí. Reconciliación. ¿Qué implican todas estas palabras? ¿Acaso no es una de las mayores consecuencias de nuestros fracasos a las obligaciones morales de Dios? ¿Acaso no es una de las consecuencias más dañinas el que las relaciones estén dañadas? Nuestra relación con Dios. Nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros compañeros de trabajo. Nuestra relación con el mundo. Intentamos hacer el mundo un lugar mejor, pero a veces lo intentamos y fallamos. Hay una palabra para eso. Segunda de Corintios, capítulo 5. Lo siento. Primera de Corintios, un momento. Segunda de Corintios, capítulo 5. El verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. En caso de que no escuches la primera vez, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la... Aquí está, ¿listos? Si has sido reconciliado con Dios, has recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vivimos entre la redención y la restauración? Vivimos en un mundo donde hay gente dañada y hay sistemas dañados, y hay ideas dañadas, y hay culturas dañadas, y también hay programas dañados. Y lo que hacemos es ir y poner las cosas de regreso en su lugar. A través del poder de Cristo y la inspiración del Espíritu Santo, le llevamos el mensaje de reconciliación a este mundo dañado. Y en nuestro libro, Restaurando Todas las Cosas, de hecho estudiamos todas estas diferentes esferas. ¿Qué significa ser un agente de la reconciliación en las artes? ¿O qué significa esto en los negocios? ¿Qué significa esto en la educación? ¿O qué significa incluso en el ambiente político? ¿Qué significa esto en el mundo de las inversiones, en las relaciones, en la sexualidad? ¿Sabías que hay cristianos alrededor del mundo haciendo un increíble trabajo de reconciliación por medio del poder del Evangelio? Eso es lo que hacemos. Vivimos en medio de la retención y la restauración siendo agentes de reconciliación. Ahora, para cerrar, quisiera dar tres consejos. Porque una cosa es saber lo correcto y otra cosa es hacer lo correcto. Entonces, ¿qué tenemos a nuestra disposición? ¿Qué puede ayudarnos a conseguir esto? Lo primero es esto. Tenemos el regalo de Dios del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que ha sido ofrecido al pueblo de Dios y a las personas que no forman parte del pueblo de Dios. Si nunca has aceptado esa oferta que Dios te ha hecho de darte su justicia a cambio de tu injusticia, Dios te ofrece el arrepentimiento. Ahora, esa puede ser una mala palabra. Si vienes de un hogar en el que tu padre o tu madre o alguna figura de autoridad te restregaba los fracasos en la cara solo para recordarte lo malo que eres, esta idea del arrepentimiento podría sonar algo así. Pero esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice que el arrepentimiento es la prueba de que Dios está enojado contigo, sino que dice que el arrepentimiento es la prueba de que Dios es bondadoso. Si quieres dirigirte a la moral de esto, en un mundo en el que existen las verdaderas obligaciones morales, la mejor forma de hacerlo es dar un giro completo y el regalo del arrepentimiento, ya seas un seguidor de Cristo o no seas un seguidor de Cristo, te da la oportunidad de ser restaurado nuevamente. Él te da el regalo del arrepentimiento. Frederica Matthews Green dice, La expectativa de la misericordia de Dios hace que el arrepentimiento fluya de nosotros. Lo segundo que te diría es protege tu amor. Proverbios 4.23 lo pone de esta forma, guarda tu corazón. Saben, vivimos en una cultura que persigue nuestro corazón moral, que está persiguiendo lo que creemos que es lo bueno y lo malo y usualmente no es a través de ideas. La mayoría de la gente no se vuelve escéptica porque ha escudriñado, no se vuelven relativistas porque han escudriñado intelectualmente el creer en Dios y creer en la moralidad. Romanos 1 es muy claro. No rechazamos a Dios y empezamos a pecar. Empezamos a pecar y rechazamos a Dios para justificarnos. Agustín diría esto, protege tu amor. Porque lo que conduce tus creencias acerca de estas grandes preguntas del origen, el significado, la moral, lo que conduce tus creencias no son tus pensamientos, sino tus decisiones. ¿Cómo vives? Mucha gente puede ser ahogada o endurecida. Blaise Pascal dijo que tenemos un espacio con la forma de Dios en nuestro corazón. Pero si vives en esta cultura, pronto estarás convencido de que no tenemos un espacio con la forma de Dios en nuestro corazón. Viendo comerciales, pensarás, tengo un espacio de Lexus en mi corazón. Y será llenado si tan solo consigo eso. ¿Cierto? Protege tu amor. Ahora, este es el tercer consejo. Debes estar inmerso en las Escrituras. Vivimos en una cultura en la que estamos inmersos en pensamientos y enseñanzas acerca de la moralidad. Y la tentación es ver la Biblia a la luz de la cultura. Antes de escribir el libro, restaurando todas las cosas con mi amigo Warren Smith, Sean McDowell y yo escribimos un libro. Escribimos un libro en el año 2013 llamado Matrimonios del mismo sexo. Ahora, la gente se pregunta, ¿Por qué escribiste un libro llamado Matrimonio del mismo sexo? Y la respuesta es, esperábamos conseguir más amigos. Y es una broma. Una mala broma. Este es el por qué. Porque sentimos que en esta situación, al igual que en cualquier otra, hay una tendencia ocurriendo ahora mismo a pensar que la enseñanza de las Escrituras de los últimos dos mil años debería ser replanteada a la luz de la moralidad cultural. Y esto es algo difícil. ¿A alguien más se le hace esto difícil? ¿Alguien más aquí piensa, bien, si amo, o no puedo decir la verdad? Y si digo la verdad, no estoy mostrando amor. Estas dos cosas están en conflicto. Y una de las razones es porque es muy tentador estar inmerso en una cultura con una definición del bien y del mal y reinterpretar las Escrituras basándose en eso. En lugar de interpretar la cultura basándose en las Escrituras. Así que, al igual que estamos inmersos en la cultura, tenemos que estar inmersos en la Palabra de Dios. Esa es la forma en que Dios nos comunica a nosotros esas obligaciones morales por las cuales somos responsables y de las cuales Cristo nos ha redimido. Amén. Padre, te amamos. Gracias por amarnos primero. Gracias por tomar nuevamente a los seres humanos que fueron destituidos de tu gloria y por ofrecer un camino a través de Jesucristo para ser renovados. Haznos esos agentes de reconciliación que quieres que seamos. Por favor, Padre, rétanos, incomódanos tanto como lo necesitemos para seguirte no solamente de palabra, sino también de hecho. No solo en nuestra creencia, sino también en nuestro comportamiento. En el nombre de Cristo. Amén.